Mirka de Llanos, expareja sentimental de Luis Miguel, arribó al aeropuerto de la Ciudad de México y en medio de un mar de cámaras y micrófonos, la comunicadora cayó al suelo al tratar de huir de la prensa. Mirka de Llanos fue cuestionada por defender a Luis Miguel en el tema de la manutención de sus hijos varones, los cuales tuvo con Araceli Arámbula. A pesar de defender a Luis Miguel en las redes, frente a los medios de comunicación prefirió no decir una sola palabra. ¿No crees que es mejor que te pares y hables con la prensa? Ya me paré, ya lo sabré. ¿Quieres saber tu punto de vista? En mi programa mañana ahí estaré. Ailín Mujica salió en defensa de Mirka de Llanos y esto dijo a la prensa de espectáculos. Mirka no tiene nada que decir, es por eso que ella no quería hablar con la prensa, porque definitivamente no tiene nada que decir. Entonces, ¿es verdad? No, yo no sé. ¿Así le llegó la carta de César y de Cista? No sé, no tengo idea, no tengo idea, no sé. De verdad que ella no quiere hablar del tema y se lo respeto y yo creo que es válido. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. No quiere hablar del tema luego de que ya habló, ¿no? Y se descoció. Sí, entonces está muy raro. Y como le decían, tú también eres periodista. Claro. Detente y contesta preguntas, pero no quiso. Llame en el tuve, llame en el tuve. Pero no dijo nada. ¿En qué momento nada más empezó a promocionar su programa? Se cayó. Y se cayó ella, ¿eh? Luego no le vayan a echar la culpa, porque ese es el problema cuando no te detienes tantito, porque los reporteros se lo pedían. Detente tantito, hacemos tres preguntas. Si no quieres... Ahí es donde yo digo, muestren que son inteligentes. No quieres contestar. Y tenemos el claro ejemplo de lo que hacía Edith González con toda una categoría, sin comentarios. Oye, espera, a ver, sin comentarios. Y le podían hacer 20 preguntas. Y la respuesta era la misma. Y ya no había de otra que dejarla ir, pero también les encanta hacer este show. Porque ahora resulta que todas maquilladas, todas peinadas, y entonces, ay, ¿quién les dijo que venía? Claro, y luego se... O sea, obviamente, la producción de este programa de la empresa Telemundo lo filtra, lo pasa. Va a llegar, este... Van a llegar las conductas Mirka de Llanos. Y ellas lo saben. O sea, no sé, les gusta, también les gusta, porque si no, nunca hubiera hablado del tema. Y bien que salió a defenderlo. Claro, pero ante esta situación, Mirka de Llanos ya reaccionó y hace un fuerte reclamo a la prensa. Ella, escuchen que... Que también lo es. Ay, mira. Pues al llegar al aeropuerto fuimos abordados por varios reporteros que nos hicieron sentir, pues, muy incómodas y también inseguras. Fuimos agredidas físicamente y verbalmente. Eso dificultó nuestra salida incluso del aeropuerto. Fue una situación extremadamente difícil. Y gracias a Dios, pues, esto no pasó a mayores. Estamos... También yo, por lo menos, puedo hablar por mí, muy nerviosa. Vinimos a México a hacer este show. Solo pedimos que nos traten con respeto mutuo y profesionalismo como periodistas para todos poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y sabemos, y yo sé, sin lugar a dudas, que el pueblo de México es maravilloso. Y por eso es que queremos estar aquí. Porque los amamos y nos vamos a permitir que unas cuantas manzanitas podridas, pues, entren a cambiar lo que nosotros sentimos por México. A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no! A ver, un momento. No, 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 no. Vienen... No. Vienen a hacerlo porque el pueblo de México las que... No las conoce. En México no pasa. Sí, porque anduvo con Luis Miguel. Pero el show, digo, a ver, o vas, la conocemos. Conocemos, por ejemplo. Pero ese show no pasa... Porque trabajó aquí. Sí, trabajó en México. Ese show no pasa en México. La pantalla de Telemundo no se ve en México. Esa es la realidad y la neta. Por otro lado, que... Queja la que te sientas insegura. Yo entiendo que te puedas sentir un poco incómoda porque no ibas a contestar, pero ¿insegura? ¿Quién la agredió? Y luego lo de las manzanas podridas. Sí, no. Que por esas manzanas podridas, que así le está llamando a la prensa, aguas, Mirka, porque tú también eres periodista, dice, cambien nuestro cariño por México. Sí, no, no, no. O sea, no tiene nada que ver. Y además a mí me encantaría, si ya va a salir en televisión a decir que fue agredida física y verbalmente... ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Porque yo de lo que vi, sí, sí hubo un jaloneo, sí, sí le pedían que se detuviera, por favor. Entonces, si sabes lo que significa la palabra respeto mutuo, que fue lo que usaste, pues dalo tú también. Eso es mutuo, porque creo que ni siquiera sabes lo que significa. Claro, ¿qué le quita? Todos los que llevamos años en los medios, sabes hablar, en teoría, y sabes contestar. Entonces, te detienes tantito y contestas lo que quieres, pero no sé este afán. Y hay planes de que estos programas, todos los que se hacen allá en Miami, ya se queden acá en México. Entonces, si constantemente va a ver a la prensa... ¿Y que se queden aquí en México por? Porque la producción es más barata. Ah, ok. Entonces, hay bastantes rumores al respecto. Pero bueno, Mirka creo que entre que estaba atarantada y no se quería detener y se quería hacer como que no escuchaba, no entendía, porque en realidad no quería hablar de Luis Miguel. Entonces, se dice sin comentarios. Imagínate... Uno puede demostrar que es inteligente en estos momentos, pero no luego decir a que ¡Ay, qué miedo me dio! ¿Cómo me trataron? ¿Qué noticia acaba de dar, Ana María? Porque imagínate nada más que vengan aquí a México y tú en medio de las manzanas podridas. No, no, no. No se le vaya a pegar. No va a estar cañón. Mejor quédate tú en Miami. A ver.